Las campanas de la parroquia de Santiago Apóstol, perteneciente al municipio de Texcaltitlán, Estado de México, anunciaban la llegada del nuevo párroco Raúl Romero López. Con gran alegría e ilusión, el pueblo de Texcaltitlán dio un cálido recibimiento. Antes que nada, hay que agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí en este momento y sobre todo recibir a nuestro nuevo cura, la Quiris de Texcaltitlán. Gracias, señor Raúl, que sea bienvenido aquí a su tierra, a su municipio, que lo recibe con los brazos abiertos. La parroquia se vistió de fiesta con la celebración de Acción de Gracias encabezada por el obispo de Tenancingo, Raúl Gómez González, al que le acompañarán integrantes de la diócesis de Toluca y Tenancingo. Padre Raúl, recibe el libro que contiene la Buena Navarra de Jesucristo, de la cual usted constituido me deseo. 3 de octubre de 2014, una fecha que quedará en el recuerdo de la comunidad Texcaltitlánense, que fue testigo del juramento de fidelidad y profesión de fe por parte del nuevo párroco Raúl Romero López. Yo, presbítero Raúl Romero López, al asumir el oficio de párroco, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de orar. Cada uno de los elementos, lugares y símbolos de fe para los católicos fueron entregados al padre Romero López, entre estos la palabra de Dios, el confesionario, la pila bautismal, el sagrario, los santos óleos, por mencionar algunos. Y es que la comunidad se siente plena al recibir al sacerdote. Lo recibimos como amigos, aquí nosotros nos identificamos en el sentido de que todo personaje, tanto social como político, cultural, viene siendo nuestros amigos y aquí lo recibimos como amigos. Prueba de la algarabía fue la reunión que prepara el municipio, que siempre cuenta con la disposición de su alcalde municipal, Dante Lujano Huerta. Antes que nada queremos agradecerle al obispo Raúl por estar aquí con nosotros, por visitarnos nuevamente y sobre todo por darnos esa esperanza, esa fe, esa solidaridad. Y bueno, aquí quiero comentarles que el padre Jesús, sabemos que hay un ciclo, nos ayudó, ayudó mucho aquí en Tezcatlán en cuestión de la religión. Y bueno, el nuevo que viene, Raúl Romero, creo que va a ser lo mismo, va a tener esa gran integración en cuestión de la religión. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.